Claudia Bermúdez con el reporte. La organización Sin Fines de Lucro Líderes Campesinas nació para brindar apoyo a mujeres que trabajan en el campo. Y ahora las miembras más jóvenes en el Valle de Cochela tienen una nueva misión. El trabajo de los campesinos no es nada fácil. A pesar de trabajar largas horas y estar expuestos al sol todo el día, hay otros peligros silenciosos. Mientras tanto, Lascano dice que hay que enfrentar al terrorismo doméstico contra los latinos de frente. No podemos sentir miedo de salir a la calle, nada más porque somos diferentes. Activistas y ciudadanos locales esperan que leyes más estrictas de control de armas existan pronto para evitar otra tragedia como la que sucedió en El Paso. Reportando desde Cochela, Claudia Bermúdez, Univision. Después de años de depresión por su experiencia, Armenta dice que encontró en la danza una terapia para superar el trauma. No tengo palabras para explicar, pero es algo bien bonito. La danza me da una fortaleza para seguir este adelante. Y espera que el gobierno encuentre una solución a lo que ella llama un sistema de inmigración muy roto. Pero fueron los logotipos una inversión necesaria por parte del distrito o podrían haber utilizado estos fondos en otras áreas, como la remodelación del plantel escolar o en los salarios de los profesores. Y como pueden ver, SOS ha ayudado a miles de familias militares, pero su futuro puede estar en riesgo por razones económicas. En 12 años jamás hemos rechazado a nadie por no poder pagar el gas, pero ahora con nuestra camioneta completamente arruinada, no tenemos el presupuesto y por eso estamos muy nerviosos sobre lo que tendremos que hacer. Como alguien que no es dueña de una propiedad, Carner asegura que las viviendas asequibles son una buena idea. Reportando desde Palm Springs, Claudia Bermúdez, Univision. You might be thinking to yourself, something's not quite right here. The residents wanted the trees removed and now there's other problems. Unaware of the new gas hike, Alan Bowman usually shops around for the best gas deal in town. Now I see the importance in voting. I'm not going to go with ghost pepper. I like my taste buds. And the pepper festival wouldn't be complete without a tasting. This is the Carolina Reaper, the hottest pepper in the world. We're going to try it right now. Hopefully I don't pass out. Not that bad. Mobile homes here in Mecca can be threatened by the wildfire since they're so close to the dry vegetation. Just a couple of days ago, a fire broke out right over here and this mobile home was safe. This is the first ever pop-up Palm Springs and thanks to social media, the word spread quickly. I saw it on Facebook and luckily I ended up being off today. Somebody switched and I took advantage of it and I said, I'm coming to this. Ordering things online just got easier for Coachella goers. Most of these visitors don't have a home address. That's when these lockers come into play. Here's how it works. The order's shipped straight to an Amazon locker inside the festival. Customers enter their code and their package is there. For a community to be able to go a half block to get cannabis, but two and a half miles to get fresh produce, that causes me pain. The municipal elections are scheduled for November and so far Young, Summer Helene and attorneys Grace Garner and Scott Meyer are in the race. For NBC Palm Springs, I'm Claudia Bermudez.